No duró ni un mes. No duró ni un mes. No se... No lo veo. Pero puede ser. A mí es que no me suena... De ningún juego... Que cerrase... Juego importante al menos, ¿vale? O sea, supongo que... Supongo que juegos así chorras habrán cerrado así a pares, ¿no? Pero... ¿Juegos así importantes? Es que ni Redfall. Es que ni Redfall. Que también se fue a la mierda súper rápido. Un año duró al menos, creo. Es que ni Redfall fue otro que... Que era para darle de comer aparte, ¿sabes? Hablaré con Gida. Eivor. He acabado con la orden de los antiguos en York, con la ayuda de Liufvina y York. Y si los volvemos a necesitar, acudirán a nosotros. ¿Esto se te da bien, Eivor? ¿Será acaso un preludio a tu ingreso en los ocultos? Lo dudo. No hay bastante gloria en estas riñas callejeras. No hay bastante gloria en estas riñas callejeras. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué hay de Essex? Hemos recibido una citación del regidor y su señora de Colchester. Quieren que los asistas en un asunto sumamente confidencial. Eso no suena bien. ¿Quién es ese regidor? ¿Otro lacayo del rey Alfred? Según mis exploradores, es un hombre al que le preocupan más sus vicios que la seguridad de su pueblo. Ve con cuidado. Partiré de inmediato. Una alianza en Essex sería muy valiosa, pero actúa con cautela. ¿En serio? No hay más. Quiero decirle que No importa si tienes que acompañarte, pero te vas a estar bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Debo hablar con Giza. Debo hablar con Giza. ...siguiendo el tema de Ubisoft, ¿vale? Es que, pase lo que pase... ...a mí que me quiten lo bailado. ¿Sabes? Llevan... Llevan en mi vida la saga Assassin's Creed desde... ...que tengo... ¿cuántos? ¿Siete años? O sea, ¿cuándo salió el primer Assassin's Creed? ¿Ves qué nos dije? Seis años... ...yo lo jugué cuando... ...llevaba ya dos años fuera del juego... ...pues... ...lo jugué con ocho o nueve años. Más o menos. Porque yo era el típico niño pesado. Todo el mundo hemos sido el típico niño pesado de pequeños. Y si... ...si no te tocaban los videojuegos... ...te tocaban los juegos en la calle... ...y tira para la calle... ...tira por ahí. Si no, la televisión cuando comenzó la televisión. Si no... ...el... ...cada... ...cada uno hemos tenido... ...hemos tenido lo mismo. Pues yo era el pesado... ...entonces... ...mi tío tenía una Play. Bueno... ...bueno si tenía... ...porque ahora... ...tiene otra. Obviamente. La pobre Play 3 murió hace muchos años. Y... ...y jugué al Assassin's Creed 1. Luego a los años... ...yo quería... ...no, no... ...porque yo no sabía que juego era. Yo... ...a mí me pusieron algo en medio... ...vi gente encapuchada... ...molaba mucho... ...hacían parkour... ...saltaban mucho... ...y... ...me contaban... ...no sé qué de... ...la Guerra Santa. Yo qué sé, ¿sabes? A los años... ...pedí volver a jugarlo... ...y ya era el... ...la Hermandad. Y ya a partir de ahí... ...cuando fui... ...creciendo dije... ...me quiero jugar la saga entera. Y cuando empecé en Twitch... ...que... ...gané un dinero de... ...youtube... ...aproveché... ...y dije... ...voy a hacerme el 100% de la saga entera. Porque... ...he jugado aleatoriamente... ...a todos los Assassin's Creed... ...me encantan los Assassin's Creed... ...pero no tengo el recuerdo... ...habérmelos jugado todos. Y empecé... ...mi travesía en YouTube... ...de pasarme... ...el 1... ...el 2... ...el 3... ...la... ...eh... ...la Hermandad... ...la... ...revelations... ...el 4... ...el Roach... ...el Unity... ...el Syndicate... ...el Origins... ...el Origins... ...el Odyssey... ...el Valhalla... ...me pasé el Mirage... ...eh... ...me faltan los... ...los Chronicles... ...sólo que... ...a mí que sea... ...lateral... ...me... ...me marea un poco... ...y ya tendría... ...absolutamente... ...todos completos... ...y... ...hostia... ...sabes... ...hola oso... ...el Rollito de... ...el Rollito de... ...el Rollito de... ...tener... ...el... ...la saga entera... ...siempre me... ...siempre me gustó... ...ahora... ...el Shadow... ...no lo voy a comprar... ...voy a aprovecharme... ...la suscripción de... ...de Ubisoft... ...suscripción que... ...sí... ...me pasa, ¿eh? ...lo mataste... ...o sea, yo me vicié... ...me vicié... ...de muy pequeño... ...con Assassin's Creed... ...y a partir de ahí... ...empecé a alquilar juegos... ...en la época que alquilar un fin de semana era... ...un euro... ...ya si se te olvidaba... ...entregarlo... ...en el margen del fin de semana... ...te cobraban... ...más dinero, pero... ...como un reloj... ...me los terminaba... ...los empezaba el viernes... ...me los fundía el domingo... ...el alquilar un juego... ...el alquilar un juego era... ...un chollo... ...no nos las pagarás... ...porque a la hora de la verdad... ...te lo... ...vas a pagar... ...por tus pecados... ...te lo fundías... ...sí, hay que decir... ...que las consolas antiguas eran... ...era una cosa con el ruido... ...no te acerques más... ...esto se va a complicar... ...si me ve alguien... ...no te acerques... ...porque con sus jugadores... Y no lo sabíamos. Éramos felices. ¿Qué ves, Zinin? Parece que el regidor Birstan ha hecho de esta ruina su hogar. ¿Qué hace mi copa vacía? Señor. Ah, una danesa con aspecto heroico. Busco a Birstan, el regidor de esta comarca. Nuestro señor no está en casa, pero su esposa está recibiendo visitas arriba, como acostumbra. Si hablas con ella, dile que nos hemos quedado sin cerveza. Puede que lo esté porque has vaciado el barril. Maldito Birstan, lleva su casa igual de mal que sus tierras. Estrid es una buena esposa. Más de lo que merece. ¿Qué vas a saber tú, Egred? Tu mujer es una cerda con soya. Mi suéteran. Mi suéteran es una gran mujer pedazo de bufón. Tú, a un grito mío, acudirán los guardias. Enfundad el arma, señora. Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Vuestro esposo me hizo venir. Otra danesa. Yo soy Estrid, esposa del señor de Essex. Como tal vez sepáis, mi señor no está en la casa. Estoy harta de perseguir, sajones. ¿Robaron a tu esposo? ¿Está borracho o perdido? Estará recorriendo el bosque en busca de presas, ignorando los asuntos vitales de Essex. Te llamé por uno de esos asuntos. Si logro encontrarlo, le recordaré sus deberes. Ah, sería un milagro. Su lugar de caza preferido está al este. Los campos de la banda atraen a las presas. Dios lo ayude. Con suerte no se lo habrán comido. En cualquier caso, volveré. Vale. La paciencia es una virtud, Edred. Los mismos santos y arcariotes... Por ejemplo, el Valhalla... En los sitios nevados es precioso. O en estos sitios un poco más verdes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! i si si si, sabiame tu digas Sobrevuela estas tierras, amiga mía. La caza es vigorizante, pero espero que el regidor no se haya convertido en presa. Un campamento sangriento es un mal augurio. Los atacó una gran bestia. Lo bastante fuerte como para matar a un caballo. Los restos de una partida de caza. La masacre es obra de un animal grande. Fueron sorprendidos mientras comían algo. Estas huellas en la hierba son de una presa grande. Muy grande además. Los cazadores cayeron presas de una gran bestia o dos. Solo espero que Birstan aún viva. ¡Suscríbete al canal! ¡Sinning, guíame! ¡Birstan! ¡Prepara tu arma o acepta el destino como pitanza de chavaldíes! ¡Tu arma es certera! ¡Tú mismo lo has dicho! ¡Bueno, tú mismo lo has dicho! ¡Supuestamente! Porque, como no salgan bien las cuentas, a lo mejor no sale. Tienes mi gratitud, ¿acaso te envía Dios, que has aparecido en mi momento de mayor necesidad? Me envía a Estrid. Tu esposa y los Zengs de Essex quieren ver tus pelotas en un yunque de herrero. ¿Y cuándo no? Puedes regresar y decirles que una garra salvaje me destripó. ¡Pobre Birstan! ¡Qué triste! ¡Muerto por un oso! Y te sustituimos por el bicho al frente de Essex. Mi Estrid preferiría, sin duda, sus patas de terciopelo a mis manos callosas. ¿Quién eres, pues? ¿Una mercenaria? Soy Eivor, del Clan del Cuervo.